La invención de Hugo Cabret por Brian Selznick Hugo Cabret vive en París a principios de los años 30 oculto en una estación de ferrocarril. Es allí donde con precaución lleva a cabo sus dos misiones. Estar pendiente de que los relojes de la estación se mantengan en hora y tener cuidado de que no lo pillen haciendo su labor. Estas son las dos tareas que le ha encomendado su tío, quien ahora está a su cargo. Y es que Hugo ha perdido a sus padres y, de ser descubierto, podrían llevarlo a un orfanato. No obstante, su existencia no es el único secreto que Hugo guarda. Hay algo de lo que no le ha hablado a nadie. Se dedica a reparar el misterioso muñeco de cuerda que le dejó a su padre. Puede que en su interior encuentre las respuestas que tanto tiempo lleva buscando. Es así como en la procura de piezas para reparar el artilugio será descubierto por el juguetero al que pretendía robar. Y por su nieta Isabel, una niña revoltosa e insaciable lectora. Aquí comenzará su aventura. La invención de Hugo Cabret es una obra cargada de emoción y ternura. Junto a este pequeño genio relojero y su amiga Isabel, comenzarán a desarrollarse una serie de inexplicables acontecimientos que los llevarán a vivir una preciosa aventura llena de magia y sueños imposibles. Si algo debe destacarse de esta novela es su cuidada edición a través de las más de 200 ilustraciones dibujadas por el propio Brian Shevnik que completan la obra. Así es como jugando con la dualidad de texto e ilustraciones, el autor nos narra una historia de manera visual que alimenta la magia del París de los años 30 y los comienzos del cine. Esta es la obra perfecta para aquel lector que busque algo diferente y original. A priori puede parecer un libro rudo con sus más de 500 páginas, pero gracias a este juego de ilustraciones intercaladas con el texto, la lectura se desarrolla de manera ágil. Pasadizos secretos, grandes ferrocarriles, amistad y sueños imposibles se juntan formando los engranajes de la historia de Hugo Cabret. Se trata de un magnífico libro donde el texto y las ilustraciones se combinan para contar una historia que no sería igual sin uno ni otras. Además, fomenta el deseo de conocer más sobre los orígenes del cine y la vida del gran artista que fue George Melis. Te invito a que descubras la historia de este niño llamado Hugo Cabret, quien vive por mucho tiempo en una estación de tren. Un libro muy conocido que el autor ha llamado La invención de Hugo Cabret. Ahora mismo pasamos al resumen. En el comienzo de la historia de este maravilloso libro vemos a este joven llamado Hugo que habitaba en una estación de tren. Es huérfano y se encontraba oculto para que nadie lo descubriera porque si lo hacían lo llevarían a un orfanato y él no quería porque tenía unos planes muy precisos. Eran los de repatar un autómata que le había dado su padre. Y es que Hugo sabía mucho sobre mecánica. Su tío, que se dedicaba a arreglar, a mantener los relojes de toda la estación, un día desapareció y dejó solo a Hugo. Y desde entonces, él los arregla para que nadie se dé cuenta de la ausencia de su tío. La reparación del objeto que le había dado su padre requería de muchas piezas que Hugo intenta conseguir. Así, Hugo tomaba algunas piezas de la estación de trenes. Pero un día, para su suerte, fue descubierto y le quitaron una pieza muy importante para la reparación del autómata. Su cuaderno con todas las instrucciones que le había dado su padre para repararlo. Y desde allí intenta buscar toda la ayuda de muchas personas para lograr recuperar este importante cuaderno. La invención de Hugo Cabret, la película. Hugo Cabret es una película de mucha aventura que está basada en el libro La invención de Hugo Cabret que salió por primera vez en el año 2010 bajo la dirección de Martin Scorsese. La trama de la película se basa en la historia de un niño que vive con su padre, que era un maestro relojero. Pero que luego muere en un incendio del museo y entonces Hugo queda bajo el cuidado de su tío que era encargado del mantenimiento de los relojes. Desde entonces, Hugo vive en la estación solo reparando relojes para que no se note la ausencia de su tío robando alimentos para sobrevivir y recolectando algunas piezas para reparar el autónoma. Pero Hugo fue capturado y le quitaron su cuaderno en donde su padre le había escrito las instrucciones para la reparación del autómata. Hugo hace todo lo necesario para poder recuperar su cuaderno y en el trayecto de la historia va conociendo a otros personajes que lo van llevando cada vez más cerca de obtener su cuaderno y así poder reparar el autónoma. Crítica y opinión personal La invención de Hugo Cabre del escritor Brian Stelnick es una historia llena de aventuras y acontecimientos que lo hacen ser un libro muy interesante ya que al leerlo te motiva a continuar. La historia es de un niño que a pesar de ser muy joven es muy valiente y por esto lo verás en diversas aventuras que te harán desarrollar la imaginación. El libro está repletamente lleno de buenas y muchas frases entre ellas destacaremos las siguientes ¿A dónde vamos? A un lugar maravilloso El país de nunca jamás Oz y la isla del tesoro Todo en uno Me imaginaba que todo el mundo era un enorme mecanismo Todo tiene un propósito Los relojes te dicen la hora Los trenes te llevan a algún lugar Así que pensé que el mundo entero era una gran máquina Tú sabes que las máquinas nunca vienen con piezas extra Yo no podía ser una pieza extra Tenía que estar aquí por alguna razón Y eso significa que tú estás aquí por alguna razón también Quizá por eso las máquinas rotas me ponen triste No hacen lo que deben de hacer Quizá sea igual con las personas Si pierdes tu propósito es como si te rompieras ¿Ese es tu propósito? ¿Reparar cosas? No lo sé Es lo que hacía mi padre Podríamos meternos en lío Así sabes que es una aventura Si alguna vez te preguntan de dónde vienen tus sueños mira a tu alrededor Damos paso a los personajes Existen varios personajes principales como Hugo que es el protagonista de la historia Isabela que es una niña que se hace amiga de Hugo y lo ayuda George que es el dueño de la juguetería que no le gustan los niños para nada Y luego hay otros personajes secundarios como el papá de Hugo René Tabar el inspector de la estación Jane un policía y bueno aquí termina Espero que te haya gustado y que decidas comprar el libro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!